Lo que hoy es un escándalo mundial, fue denunciado por mí desde hace meses, sostuvo este miércoles Andrés Manuel López Obrador al referirse al caso de Cambridge Analytica, que implica la filtración de datos de 50 millones de personas en el planeta a través de la red social Facebook. Después de montar una guardia de honor y depositar una ofrenda floral en el hemiciclo a Benito Juárez en la Alameda Central de la Ciudad de México, López Obrador detalló que en el caso de nuestro país, la citada empresa fue contratada por Claudio X. González y otros personajes en su afán de impedir que se convierta en el próximo presidente de México. Incluso, recordó que fue desde sus redes sociales donde denunció la operación de Cambridge Analytica ya que perseguía contratar a publicistas extranjeros en México y pagarles en dólares. Al conocer el propósito de la empresaria, López Obrador pidió al INE su intervención y hasta el momento no le han proporcionado ningún resultado o avance.